Ahí está la cantita habitada, hojita de cerveza, baratita Y ahora viene esta canción Y nos vamos para la ciudad de Huancayo Y ahora está la grupo Salchicha, lo que te gusta a ti Y era muy pobrecito cuando te conocí Y fue mi callecito, yo te hice mujer Y el solito sabés que te quiero, mi amor Y el solito sabés que te fuiste, mi amor Pasó mucho tiempo en plata Solo con tu mano, mucho trabajo Solo con la muerte podrán quitar Ganas de verte y poderlo cazar Solo con la muerte podrán quitar Ganas de verte y poderlo cazar Hola ¡Ay qué rico! Buenas Julito Con mucho cariño, mi hermano Para Titi Y toda la batería Bueno y Kali, la gente de la tabla La gente de Viajardín Con mucho cariño ¡Locura! ¡Locura, locura! La segunda Kali Era muy pobrecito cuando te conocí Y fue mi callecito, yo te hice mujer Y el solito sabés que te quiero, mi amor Y el solito sabés que te fuiste, mi amor Pasó mucho tiempo en plata Y solo con tu mano, mucho trabajo Solo con la muerte me podrán quitar Las ganas de verte y poderlo cazar Solo con la muerte me podrán quitar Las ganas de verte y poderlo cazar Seguimos, 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 seguimos Con este gran concierto El grupo de salchichas Aquí en el escenario La primera y vía el sabor Con los deportes de nuestra música tropical adenina Un homenaje A los intrusiones ya vici ¡Hora! Esa piscita Gregorio Pasa con esa pista Eso quiero Recordando A los Hombre de Huancayo Jorge Chapergo Prohibido su venta En el cielo Y ahora Esta es La canción De Gregorio De mi causa Que llegó De la sierra hasta la costa En un camión ¡Dieguito! ¡Dieguito! Tu vida En Lima Es dura Roisinio Roisinio Papi Riggi La vida En Lima Es dura Es dura Es bien dura La vida De Lima Ahí te la mando Ya llegó En la ciudad Pechirri Ya llegó En otro No te preocupes No te preocupes Ahí va Ahí va Las amistades Con los elementos Con los elementos De la sociedad Pero hoy en la vida Gregorio Mientras hay vida Y esperanza Hoy recluso En el penal San Pedro El Oligancho Cabellón 12A ¡Oh! Y esa es La canción De la historia De mi causa Marvin De la selva Hasta la costa En bote Un camión de plátano Concita Marvin La vida En Lima Es dura Rosita Rosita A Tahuancayo Se fue Camila Tus días Concita 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 Y esto es Un homenaje A los chapis De la mulla Internacionales Chapis Del Perú De la ciudad De Chupaca Huancayo Su tributo Lora Jaime Moreira Fruto de Amor Suben a la pista Un poquito Con tu grupo Salchicha Lo que te guste a ti Ay amorcito Venga a mi lado Que te quiero Y debes saber Soy adulto Como un niño Vas a ser mamá Ay amorcito Ven a mi lado Que te quiero Y debes saber Soy adulto Con tu cariño Voy a ser papá Te necesito más Te necesito más Porque dentro de ti Ser fruto de amor Me dirá papá Te necesito más Porque dentro de ti Ser fruto de amor Me dirá papá Elmer Elmer Y su amor Violeta Con mucho cariño Grupo 16 La primera Báilalo Salón Bueno Clito La gente Esperanza Para que te va Me necesito más, porque dentro de ti es el fruto de amor, me dirá papá Seguimos, seguimos, seguimos bailando con nosotros, con los mejores de nuestra música tropical adigna, homenaje a los internacionales de Zapis, con tu grupo Sanchicha, para la gente linda del rico Valle de Salón, ahí está la chica de Valle de Salón Nos vamos para la ciudad imperial, locura, 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 la tierra del Inca, locura la primera Y ahora Ay, 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 queda, queda Buena ya que Pásate Toma la vida Solamente por orgullosa Un saludo para mi vecina Chato Mario del Rico Vía Jardín, una pizza para llevar Para el Chato Mario del Rico Vía Jardín, es de Chato Mario Y todo está Chato Mario del Rico Vía Jardín, una pizza para llevar Pasa, pasa, pasa Vamos a una pizza para la gente linda de Salón, vamos a la primera de Vía el Salón, con tu grupo Chau, chichau, cuando me gustas Pantanón Niñita y orgullosa Chico, niña, pretenciosa Has perdido mucho tiempo Te ha pasado mal la vida Solamente por orgullosa Te ha pasado mal la vida Solamente por graciosita Graciosa, chistosa, pretenciosa Mentirosa Todo lo que termina en osa Sabor a Perú ¿Qué tal el tributo? Para los chatis Que tal el tributo Hay aplausos Bueno, estamos muy contentos Estamos muy contentos Se les da para el chato Bueno, el chato de Villa de Jardín Mentirosa Mentirosa Mentirosa